... se lo tratan看 darling Estás grabando. Miras, o sea, como que se te sientas aquí. Miras. Miras el... Oh, será que estábola, también la de aquí se ve. Por aquí, venite. De abajo la palmera. Oh, ya está. De una de los años. ¡Buenos días! y esta es la ciudad de las mariposas o sea que acá encuentran mariposas pero grandísimas de diferentes colores y variedades como anoche estaba yo cenando un montón de mariposas se aparecieron de la nada de diferentes tamaños especialmente grandes y para colmo de diferentes colores miren que tal piscina o sea una piscina detrás de esas montañas está el mar es increíble y arriba hay una catarata está medio raro esto aquí ya estamos nadando esta es la parte de la ceiba esto lo quedan por lo menos 20 minutos de la casa de Brenda a media hora con carro chiquito media hora con carro grande 20 minutos 25-30 minutos acá vamos a filmar la película o la canción cuando calienta el sol pero no tengo ni los ojos acá se están burlando en lugar de decir no, si te pareces tienes algo aunque sea los dedos ¿dónde estás? ay no a poco estoy poniendo bailando llo las simples las las las